¿Revolver en parches y ejercicios? ¿Asiática derecha o izquierda? Derecha. ¿Asiática derecha es? No quiero ir, me obligan a ir. No quiero hacer, me obligan a hacer. Eso es lo que desata a la asiática. Un coraje por hacer algo que tú no quieres hacer. O ir a algún lugar que tú no quieres ir, pero te ves obligada a hacerlo. Y le pones buena cara para que nadie se entere, pero te anda cargando la fregada, como ahorita. Ahorita, del 1 al 10, madre, ¿cuánto dolor traes? Ok. Lo acabo de poner en parche. Ok. ¿De morfina? Sí. Madre santa. Ay, es que yo no. Ya sé. Inhala profundo, ponte flojita. Suelta, aunque duele un poquito más. Cris. Flojita, 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 flojita. Suéltate, no te pongas duro, yo sé que duele. Ahí está. Inhala. ¿Bajó? ¿Ves? Ahora, no luches con el dolor. Deja caer tu cuerpo, déjalo caer en la cama. Aunque duele un poquito más. Flojita, flojita. Inhala profundo. Baja los hombros. Flojita. Más flojita. Eso. Ahí entras en alfa. Suelta la cabecita, ponte flojita. Aguántate, aguántate. Eso es. Última. Flojita. Flojita. Mañana, si la pueden traer, traiganla mañana, le pegamos una segunda. Bueno, ¿en cuánto quedó ahorita? En un dos. Bueno. ¿Te pego ahorita otra alineada? Suéltate. Ya. Tres años de dolor y de sufrimiento, ya. Ya no sufras más. ¿Sabes? No eran, bueno. Lo que pasó, ya pasó. O sea, los tres años que te comiste dolor, ya no podemos hacer nada por eso. Lo que sí podemos hacer es, desde ahorita para adelante, quitarte de cosas. ¿Sabes? Vamos para arriba. Gracias. 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 Gracias.